La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma. Porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Y seguimos compartiendo la información en este segundo bloque del programa con un tema muy importante vinculado a la ganadería. Por cierto, ya mismo lo compartimos con ustedes en el siguiente informe. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo. Pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Contanos, se ha pedido una pausa en la implementación del registro electrónico. ¿Por qué motivo y cuáles son los argumentos que le están planteando el gobierno? Bueno, la verdad que el remito electrónico de carnes que puso en vigencia desde el 1 de noviembre la AFIP tiene problemas operativos de funcionamiento técnicos que dependen de la propia AFIP. La AFIP trae aparejados problemas operativos en los frigoríficos para su puesta en vigencia. Genera sobrecostos porque estaría implicando mayor costo administrativo, incorporación de personal. Y adolece de problemas sustanciales o de fondo porque no viene a solucionar el problema tributario que es donde radica la cuestión del porqué de las que las carnicerías no se inscriben tanto en la AFIP como en el RUCA. Bien, ¿hay alguna alternativa? ¿Ustedes han hecho una propuesta de solución a este sistema? Nuestra idea es en conjunto con la mesa de las carnes solicitar la prórroga de la vigencia del remito y proponer algún mecanismo para tratar de suplir este problema de índole tributaria y de impuestos locales. Nosotros entendemos que el contexto actual no contiene al comercio minorista, creemos que hay que cambiar porque aferrarse a las fórmulas que no funcionaron, indudablemente hay que cambiar y precisamos que la AFIP sea proclive a esos cambios y por allí una metodología de régimen simplificado. Que contenga la carnicería, porque la carnicería tiene una mercadería de alto valor y baja rentabilidad. Entonces, en el sistema actual de régimen simplificado no queda contenido. Hay que generarle un método para que el carnicero tenga ese régimen simplificado y de esa manera luego poder implementar un sistema de trazabilidad como es el remito, pero sobre la base de contribuyentes existentes. ¿Esto puede facilitar a la evasión? A ver, hoy como está planteado, el animal que se vende en el campo se factura, se faena en un frigorífico, se factura la venta. Lo que ocurre es que el remito electrónico pretende que vaya a cada destinatario. Ese destinatario carnicero, si por la presión de los impuestos locales y porque tiene un monotributo que no puede exceder esa facturación, no puede recibir el remito, va a generar nuevos mecanismos distorsivos. Lo que nosotros pretendemos es que el mecanismo sea de ordenamiento y transparencia real, no construir un relato que no venga a combatir la marginalidad y elevación. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Y aquí ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Nuestro canal de YouTube y, por cierto, nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro CBA. 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 Mundo Agro CBA.